Si me caigo me levanto dos segundos después Y nunca fui primero pero lo quiero ser Los míos me respaldan y se hacen valer Y el día en que me pensé lo voy a hacer saber El barrio está jodido todo por igual Lo pago grafiteando otro mural La droga pasa y eso es natural Robar en el barrio eso de lacra mundial Y al tranza de la esquina lo tenemos que matar Y eso coco rico lo tenemos que fumar Somos como esparta pero solo se inoma Y si nos plantamos vemos quien se tumba más Frendo uno largo el humo no es un puro es un blon Mi futuro está oscuro como mi mundo sin voz En el turno o saturno mi amor sigue igual Prefiero estar solo a que me acompañen mal Y si sufro es por mi cuenta No soy de los que aparentan Siempre hay un sí pero por dentro cuesta Quédense tranquilos estoy al borde de la cuesta Con un paño en los ojos 99 de la encuesta No voy a lograr quien me apuesta Y del barrio para el barrio son mi letra Y si son prolijas es porque escribo en imprenta Vi como muchos se caían en cámara lenta Sin su eje le ejecuto no se quejen Si sus jefes son todos brutos Le doy mi F a tu ejército en luto No se lo merecen ni los pulpo Si me caigo me levanto dos segundos después Yo nunca fui primero pero lo quiero ser Los míos me respaldan y se hacen valer Y el día que me peguen se lo voy a hacer saber Acá vangamos toma cueste lo que cueste Nos hacemos respetar no es que seamos delincuentes Uno contra uno cara a cara de enfrente Pego yo primero antes que surja el accidente Lo mío preparado pa' cualquiera que se mete No estamos navidad y se escuchan los cohetes Ustedes me den bien pero no llego 27 Me tiro bajo un tren o un tiro en la frem Pero antes que nada voy a hacerme millonario Compraré la casa a mi mamá como rapero de barrio Haciendo plata con un micro en escenario Con el bocillo vacío pero es contemporáneo Y mami voy a ser rico multimillonario Cantando en Olimpo, bebiendo escenarios Cansando a los ricos sin ser un sicario Saliendo de abajo sin ser de los varios Si cuelga hielo de mi collo es bueno Tengo zapatillas que vuelan por todo terreno Estoy acostumbrado a hacerme bueno Hasta que tengo todo lo que quiero Quiero money, quiero fama Una mansión pa' mi mamá Saco music, hago lana Saco music, nos igualan Si me caigo me levanto de segundos después Yo nunca fui primero pero lo quiero ser Los míos me respaldan y se hacen valer Y el día que me peguen se lo voy a hacer saber S-A-C-U-L Dele Music Y del barrio para el barrio Y del barrio para el barrio Y del barrio para el barrio Solo tú lo vedi Leute que aún no tiene No lo ve phen lleva Estoy avanzado por todo terreno Yo nunca fui muerto